¡Ahí está Charro! ¡Es increíble! ¡Legas a todos! ¡Hola señoras! ¡A ver comiencias de charro! ¡A ver comiencias de charro! ¡Bienes amas! ¡No les digo cuando yo quiero! Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Los saludo en este día desde un lugar muy especial. Y es que me encuentro en un jaripeo mexicano. Esto me encanta. Está muy bueno el ambiente por acá. La música. Mi Nonis y yo ya nos compramos el sombrero. Nos preparamos con toda la pinta. Y acá hay de todo. Desde comida, puestos de sombrero, mercancía, ropa. Esa selena hermosa y divina que está por ahí. Obviamente no en persona, ya quisiéramos. Pero más tardecito vamos a tener música en vivo también. Así que miren, hoy sí es que me siento más mexicana que nunca. Me encanta, me encanta este ambiente. Y el día, el solecito como que ya por fin nos está ayudando. Porque la verdad sí estaba un poquito frío. Pero aquí estamos con toda la actitud, como siempre, súper lista y preparada a vivir esta experiencia. Aquí andamos con la Nonis. Súper listas, preparadas, asombradas de este ambiente. Recordando las ferias de Colombia. Recordando las ferias santandereanas. Así igualito las vivimos en nuestra tierra natal, Santandería. A ver, y aquí la Nonis anda probándose el sombrero. Aquí andamos pero con toda la actitud. Uy, Nonis se le iluminó hasta el rayito de sol y todo perfecto. Pues, padrecita, como se adorame la acol. ¡En qué me llaman lo de los! ¡En qué me llaman lo de los! ¡Chinos, caras! ¡En qué me llaman lo de los! ¡Be in there! ¡Muy bien, Morda! ¡Ahí se le viene con la mona! ¡Ena una mona! ¡Me llaman lo de los! ¡Qué me llaman lo de los! ¡Ay, la plena, la contada, la belleza, la belleza! ¡Venga un aplauso! ¡Ese es el oculto, este valiente capa grande! ¡Fuerta, puerta, puerta, maldita! ¡Ey, espera, rellenita, madrano! ¡Se lo está bien! ¡Se lo quito! 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 ¡Fua! ¡Se lo quito! ¡Se lo quito! ¡Se lo quito! ¡Ustale, chaco! ¡Ustale, chaco! ¡Se lo quito! ¡Se va a llenar el morir! ¡Se va a llenar elFP! ¡Venga un plazo! ¡Gracias! 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 ¡Fuera! 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 Se está abriendo por la parte de atrás. Se está haciendo todo lo posible. ¿Por qué? Para darle tiempo y ventaja al cliente. Pero los toros son animales. No entienden. Son toros limpios. Son toros limpios. Pero hoy, desgraciadamente, la mota fue accidentada. Le pegó en la rodilla y en la salida. ¿Sí? ¿Cómo? Ustacho no puede hacerle la quedación. No se pudo tener. Esperemos que esté bien de su rodilla y no haya una fractura o algo. Es así. Aquí aquí no es el ganadero ni es del cliente. El toro no entiende. Y dicen que cuando la culpa es de todos, la culpa es de nadie. Así que, mi gente, así son estas montas. Amigos, y les cuento que mientras estábamos disfrutando del espectáculo, el presentador del evento notó que había una persona de tercera edad vendiendo fruta. Por lo cual, decidió hacer un llamado a todas las personas para que recolectaran dinero y le ayudaran a esta persona a poder vender toda su mercancía. Lo cual me llamó mucho la atención porque yo sé que los mexicanos siempre se ayudan muchísimo entre ellos. Pero este acto me llamó la atención de ver cómo todos de verdad estuvieron dispuestos a ayudar, a colaborar. Y es que, por supuesto, esta es una de las características que me gusta resaltar de la cultura mexicana. Ellos siempre están dispuestos a tenderle la mano a alguien que lo necesite. Son muy unidos e inclusive esto lo podemos ver en las fiestas familiares que celebran, en donde siempre hay un padrino para cada cosa. Así que, la verdad, pues miren ustedes el buen ejemplo de los mexicanos que siempre están ahí ayudándose mutuamente. Me encanta. La necesidad, ¿verdad? ¿Cuántos hijos tienes? Tengo tres. Tres. ¿Con la misma? Sí. Ahora sí, mi chico. O sea que le salió un venda entonces. Me salió un venda. Sí, pero hábolo. Mire, jefe. Primera vez que lo veo trabajando y en esta empresa. Venga, chico, no te... Primera vez que lo veo trabajando, pero en esta empresa, en esta empresa, todos tenemos el mismo honor y el mismo preso. Si es que lo llegamos a tener. Desde los cohetes y chicharrones, los que van, los que limpian, hasta el mero jefe, allá arriba. Aquí no hay un jefe. Aquí todos somos una familia unida en esta empresa. Samurai y pues a productos. Mire, jefe, aquí hay 306 dólares. Le regalen el truco al público. Los principales que compraron fueron estos todos. Usted regáles a la quinquiera. Aquí está la feria. Échale ganas, jefe. Dios que lo bendiga. Y regale un aplauso. Fuerte un rincón. Le doy a Dios. Una caja de naranjas y a dientes se las a todos. Ya ven, le tienen que alcanzar hasta allá de la vuelta. Yo no sé cómo le va a hacer. Denle. Tráigase los tenedores y la gente que le vaya a probar. ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora pues, compas, un muchacho nacido aquí en la ciudad de Teja. Nacieron en el estado de Teja. Sí, señor. Este es Juanpa. Estiado en Guanajuato. Allá se hizo cliente. Y rey de esta viva del canal. Señor. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oigan. Y también les cuento que vi a una persona recolectando dinero a cambio de una carta, de esas cartas de juego de barajas. Y la verdad es que me causa curiosidad porque no entendí muy bien qué es lo que pretenden hacer, cómo es que funciona. Yo me imagino que lo que hacen es recolectar el dinero, darle una carta a cada persona y al final ver, no sé, si alguien más coge otra baraja y saca la carta que esta persona tenía. Esa persona se queda con todo el dinero recolectado. No sé, ayúdenme ustedes a saber de qué se trata esto porque la verdad es que sí vi esto y me quedé como con la duda. Así que cuéntenme, cuéntenme de qué se trata porque ahí platica. Necesito saber de qué se trata para la próxima participar. ¿Cómo le ha parecido, Lonnie, hasta el momento? Los toros nos emocionaron. Aunque, honestamente, tengo que decir que ahí tengo como un pequeño conflicto porque respeto mucho la tradición del jaripeo, obviamente, y uno espera que traten bien también a los animales, ¿no? Pero yo creo que sí, pues, es como un conflicto que tenemos en que traten, pues, a los animales bien, pero lo respeta desde el punto de vista de que, pues, es una tradición. Es como una tradición, hay que respetar, pero igual que la gente se divierte mucho. Igual a Colombia, a los toros. En Colombia también lo hacemos, sí, así es. Bueno, un día muy frito, fresco y con plena agua. Primero nos hizo sol, después nos llovió y otra vez está como ahí. Está haciendo frío. finiteño. Acaso eres tú? Si se gana. Tal vez es tú o tú o tú. Teníamos que diste el corazón, sin que no se puede equivocar. ¿Acaso eres tú o tú o tú? Tal vez es tú o tú o tú. No tiene que ser difícil. Yo solo me quiero enamorar. ¿Acaso eres tú? Solo te digo de que estarás esperando Que te bloqueo en la mente nada más ¡Qué rica vista, señores! Venga, 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 ya se fue el agua, ya se fue el agua No va a ser una novecita, venga ¡Venga, venga, venga, ya se fue el agua, ya se fue el agua No va a ser una novecita, venga, ya se fue el agua No me sé, me llamo la misión El inducción de amor es nunca tu mujer Yo te había jurado de matar tu fuego Yo me sé de nuevo y con él me subí Y así es como vamos aquí en este ambiente Miren el montón de gente que hay atrás Pero ya el hambre ataca Y dije bueno, me voy a ir a conseguir algo de comer Así que obviamente me voy a ir en busca de los taquitos deliciosos Y de una buena cerveza Y les cuento que nos agarró la lluvia Allá en la mitad del concierto Pero bueno, pasó rápido Y lo importante es estar ahí Vivir el momento Y bueno, si llovió, llovió Y nos bajamos hoy de otra Así que acá estamos disfrutando con la Noni Está muy feliz, muy emocionada con su música Porque bueno, pues nos identificamos mucho con la música mexicana Este, ya lo saben Así que aquí vamos a ir a buscar los taquitos Listo Nonis, vamos a buscar los tacos, ¿sí o no? Comer tacos mexicanos A ver qué tal están Uy, hay fila, miren, hay fila y todo Ay, qué rico ¿Ah, cómo son? ¿Ah, cómo son? ¿Están 3x15? ¿3x15? Ok ¿Cuáles son las opciones? Yo tengo al pastor, cafechalos, rollo, res y calentas Una de el pastor, una de pollo y esta y una de esta Una de este, una de este y una de este Y uno de estos Este que es pollo Gracias ¿Qué es el rey? Alón, misa, llévenme a recibir Porque tengo que pagar acá Y mira, aquí le puede echar lo que quiera A ver qué tal están A ver, prueben uno ¿Qué tal? ¿Ricos? No Está conmigo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y acá estamos probando el churro, háganle, háganle, porque es para ver qué tal, ¡ay qué rico! Muchísimas gracias, gracias por cantar los éxitos de la original Manga Limón, ¡chavados! Ya no comprobé que el público de esta tarde es un público bien chingón y queremos que la canten con nosotros mi gente, ¡dicen! ¡Cuán tonto! 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 hallaron dos muertos muertos al fondo de una parcela y 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